Hoy hablaremos de CapCut, un editor de vídeo todo en uno gratuito y es online, para tu móvil, tablet u ordenador. Ideal para vídeos en redes sociales y mucho más. Ojo, que viene bajo la mano de ByteDance, eso es, los papás de TikTok y toda la pesca. Empecemos. Este vídeo ha sido posible gracias a nuestros alumnos y alumnas. Quédate hasta el final para descubrir cómo apoyar nuestro proyecto educativo. ¿Por qué usar CapCut? Aquí en Se os ve siempre hemos defendido usar programas de edición profesionales, como Adobe Premiere Pro, que es el que usamos nosotros. Por cierto, que tenemos un curso completo de edición en Premiere Pro por si deseáis alguna herramienta más profesional. Entonces, ¿por qué editar con CapCut? Pues porque se ha convertido en una de las herramientas principales de edición de vídeo para creadores de contenido de todo el mundo. Y las principales razones de ello son que es gratuito, es bastante intuitivo y fácil de usar, funciona tanto en app móvil, web y en escritorio, incorpora filtros y efectos de moda y actualizados, incluye muchas herramientas de inteligencia artificial y es compatible con la mayoría de redes sociales populares, en especial TikTok. Todo esto ha hecho que la edición sea más accesible a principiantes y a gente sin presupuesto. Hacer efectos complejos con él es bastante sencillo y aunque la calidad no sea su principal fuerte, sí lo es la sencillez e inmediatez con la que uno se plantea hacer un vídeo y consigue resultados más que válidos. En el plan gratuito nos dan hasta 5 gigas de espacio en la nube y aquí viene el asterisco. ¡Ojo cuidado! Esta situación de gratuidad del espacio cloud online tiene los días contados. CapCut ya ha avisado de que a partir del 5 de agosto se dejará de ofrecer el espacio gratuito en la nube y se tendrá que pagar una suscripción para ello. Pues bien, el 5 de agosto ya ha pasado cuando estamos grabando este tutorial y de momento no hemos visto que haya desaparecido nada. Iremos viendo si ahora mientras hago el tutorial sucede algo. Quizás solo sea para nuevos usuarios. ¿Cómo conseguir CapCut App? Como hemos dicho, CapCut se puede utilizar de tres maneras. En su versión app, en su versión web y en su versión escritorio. Y por lo tanto hay tres maneras distintas de usarlo. Elegir qué versión de CapCut usar dependerá de las necesidades de cada proyecto. En este vídeo hablaremos de la versión app para móviles, pero en la descripción nos dejamos los tutoriales para las versiones web y escritorio. La versión app de CapCut es ideal para hacer ediciones on the go y muy cómoda para editar vídeos en vertical y publicarlos en las redes sociales. Para conseguir la app de CapCut debemos ir a nuestra App Store en nuestro teléfono móvil. En mi caso, que es Android, voy a ir a la Google Store y vamos a buscar CapCut. Y aquí tenemos CapCut editor de vídeo. La podemos mirar y le damos a instalar. Una vez instalada y la abrimos por primera vez nos va a pedir todo de tema de permisos. Términos de servicio y política de privacidad, le damos a aceptar y continuar. Y debería seguirnos automáticamente, o si no vamos aquí a yo, el inicio de sesión para poder registrarnos. Yo me registré con Google, así que así le voy a dar. Y ya tengo el inicio de sesión exitoso y ya podría empezar a utilizar CapCut. Crear proyecto. Cuando abres CapCut una vez registrado, lo primero que te muestra es un feed con todo de ejemplos de cosas que se pueden hacer con CapCut. De hecho, es una mezcla de TikTok. Se nota que se enfonga más en la parte social. Pero en la parte inferior tenemos cuatro iconos. Editar, plantillas, que es donde estamos, una bandeja de entrada y yo, que es para ir a tu perfil. Pues para empezar un proyecto debemos ir a la parte de editar. Y ya veis que podemos crear un nuevo proyecto. Aparte, arriba tenemos más herramientas CapCut que podemos usar, pero de momento vamos a irnos a crear un nuevo proyecto. Cuando lo hagáis, os va a pedir permisos de acceder a vuestras fotos y vídeo, que debéis darle. Y aquí te dice si CapCut quieres que te envíe notificaciones. Yo le voy a decir que no, porque es muy pesado. Y ya veis que no estamos exactamente en el editor. He tenido que pixelar imágenes porque aquí sale mi sobrina. Sino que estamos en el importador de assets, así que hablemos de ello. Importar assets. Pues eso es. Cuando creáis un proyecto, lo primero que os pide es importar assets. Y se abre la parte de álbumes de vuestro teléfono. Aunque si le dais a la flechita de arriba, podéis elegir los álbumes. O si vais al lado, que pone Ferran Puyol, esto en realidad es vuestro espacio cloud de CapCut. Veis que tenemos vídeos, fotos, vídeos de marcas si los tuvieran, o imágenes de marcas si los tuviera. Todo esto son cosas que ya he subido en otras aplicaciones CapCut. Y también tenemos biblioteca, que son cosas que nos ofrece CapCut de forma gratuita, aunque ya veis que también las hay Pro. Hay que decir que si yo ahora agrego, por ejemplo, este asset, que es la gata de mi hermano que estuvo aquí en mi casa, y le doy a agregar, se nos agrega en el proyecto. Pero este vídeo no estará en el espacio cloud. Para ello, lo tendremos que importar previamente si queremos tenerlo en el cloud. ¿Cómo lo haremos? Y esto creo que es la versión que se ha visto más afectada por ese supuesto recorte del espacio cloud. Antes había un botón aquí que te permitía colgar al espacio. Así que actualmente, para poder colgar algo en el cloud, de momento nos lo deja hacer desde la versión de escritorio y la versión web, pero no desde de móvil, que en realidad sería la más práctica. Vamos a importar assets. Me voy al cloud, que es este que se llama Ferran. Por ejemplo, tengo este vídeo de mí hablando. Este de 10 segundos no lo voy a sumar porque es una edición que hice con la versión web. Y tengo esta foto, que es el logo, que también la quiero importar. Lo agrego y ya veis que en el proyecto me ha importado el vídeo y detrás está el logo. Luego ya veremos cómo editar esto. De hecho, podéis agregar más assets una vez estéis en el proyecto dándole a este el símbolo de más y lo añadiréis. Yo no sé por qué no me aparece el audio que yo quería usar, pero vaya, el audio debería estar y no me aparece. Un desastre. La verdad es que la gestión de assets de la versión app no me parece ni de lejos la más intuitiva. Está pensada para ir sobre la marcha, cosa que puede generar mucho, mucho desorden. Por eso recomendamos ser muy ordenados de antemano y tener preparados los assets, ya sea en una carpeta en tu dispositivo o haberlos colgado en el cloud, si es que aún está disponible previamente. Espera, espera. Antes de continuar, ¿quieres que revisemos tu proyecto? ¿Necesitas asesoramiento personalizado? ¿Deseas mejorar tus métricas y no sabes cómo? La Academia de SOSB está pensada para ayudarte a crecer. Por 5 euros al mes tendrás early access, contenidos exclusivos, vídeos sin publicidad y acceso a la comunidad privada. Por 30 euros al mes, todas las ventajas anteriores más apuntes en pdf, exámenes, plantillas para ejercicios, herramientas premium y 20 euros de descuento en clases particulares conmigo, así como 10 tickets de soporte al mes para que revisemos tu proyecto y resolvamos todas tus dudas. Y por 60 euros al mes conseguirás todas las ventajas anteriores más acceso a clases grupales semanales conmigo, en las que resolveremos cualquier duda que puedas tener. Además, puedes contratar cualquiera de las suscripciones de forma anual y conseguirás meses y clases particulares gratis. Ojo, porque las plazas son limitadas. Apúntate ya y no te quedes fuera. Y ahora continuamos con el vídeo. Editar vídeo. Pues una vez tengamos los assets subidos, podemos editar el vídeo y aquí tenemos el aspecto que tiene. Arriba tenemos el área de exportación y configuración, esta zona de aquí. Si pulsáis donde pone 1080, veréis que podéis configurar el proyecto de vídeo o de GIF. En este caso vamos a hacer uno de vídeo. La definición es 1080. Yo le digo que los cuadros por segundo son 25 y la tasa de bits no se ve el número, pero podemos ponerlo en recomendado o en alto. Yo lo voy a dejar en recomendado de momento. Lo que sí que he cambiado es 25 y lo voy a editar a 1080. Y al lado tenemos el área de exportación que veremos al final del vídeo. Luego tenemos la zona central donde está el lienzo, que es donde vemos el resultado de nuestra edición. Y esto que veis que muevo aquí abajo es la línea de tiempo, que es donde vamos a hacer los cortes y las ediciones. Y para terminar aquí abajo tenemos la barra de herramientas que es contextual y irá cambiando dependiendo lo que queramos hacer. No os vamos a engañar, la versión app para móviles de CapCut nos parece la peor con diferencia, pero seguro que es la que va a tener más éxito, ¿verdad? Ya hemos visto que los assets que hemos importado, este vídeo y este logo, se han colocado uno detrás del otro. Que sepáis que si hacéis con los dos dedos y hacéis pinza, como estoy haciendo yo ahora, podéis hacer más pequeña la visualización para que podáis ver vuestra edición entera. Algo así ya me va mejor. Si ahora mantengo pulsado sobre un clip, lo selecciono y lo puedo mover y desplazar. Yo, por ejemplo, quiero que el vídeo vaya después del logo. Pues lo desplazo y automáticamente se encajan. Primero el logo y luego el vídeo. Si en cambio solo lo pulsáis una vez, entráis en el modo edición de ese clip. Yo ahora, si selecciono una punta, puedo recortar por delante y por detrás. Voy a recordar hasta justo antes de empezar a hablar y de detrás, veis que dejo de hablar, pues me coloco hasta donde termino de hablar, hasta aquí. Y así es como podéis recortar. También observamos que al seleccionar un clip, el menú de abajo ha cambiado el contextual de herramientas y ahora nos permite dividir, modificar la velocidad, dar animaciones, dar efectos, eliminar todo esto. Si ahora, por ejemplo, este clip quisiera cortarlo aquí donde dejo de decir la primera frase, si ahora lo selecciono y le doy dividir, me ha creado un clip separado del resto. Y ahora voy a avanzar un poco más hasta aquí, por ejemplo. Vale, lo selecciono y le digo que lo quiero dividir. Perfecto. Y ahora tengo una edición en la que hay tres clips y un logo. Entonces diréis, Ferran, es que yo quiero reordenarlos, pero cada vez que lo reordeno no me deja espacio, se auto ejecuta, se auto junta todo. ¿Cómo podemos tener multipista en esta aplicación? Pues a verlo, haylo, pero no es tan fácil como clicarlo y seleccionarlo para arriba, como te esperarías, sino que hay que seleccionar un clip. Buscamos aquí abajo, buscamos un efecto que se llama superposición y al superposicionar se coloca debajo. ¿Qué pasa? Que la línea principal, la original, siempre se va a rejuntar y eso es un problema, porque en realidad yo no quiero que sea así. Ya os digo que a mí no me gusta mucho el workflow de esta app, porque me parece bastante complejo. Para hacer cosas muy sencillas como multicapas, pues te obliga a hacerlo de una forma un tanto incómoda, porque yo ahora tengo que entrar a cada clip y hacer esto de poner como una superposición. Total, que ahora tengo uno, dos, tres, ya no me acuerdo ni del orden. Cualquier clip de estos sí que lo puedo desplazar y ahora sí que el espacio está más justificado. Pasa que no entiendo por qué nos pase la superposición hacia debajo. Es un desastre. Ya os digo que hay mil y una maneras de hacer cosas, pero todas poco intuitivas, no os voy a engañar. Fijaos que ahora ha cambiado. Al no tenerlo seleccionado, me dice que la superposición está aquí. Dejo de tenerlo seleccionado y entonces cambia el aspecto del gráfico. La verdad es que no me gusta nada, pero que sepáis que a efectos prácticos lo que vais a usar es el dividir. Cuando tenéis seleccionado un clip, lo podéis dividir, le podéis dar una animación de entrada y de salida. Ahora hablaremos de efectos, pero ya veis que editar no es la cosa más intuitiva. Y antes de pasar a efectos, os quiero enseñar una cosa. Al final de CapCut siempre hay un final. ¿Lo veis? Que es este logo de CapCut. Este final se puede modificar por uno que vosotros queráis, pero yo lo que recomiendo es que lo cojáis y lo borréis. No es obligatorio tener final, os lo pone por defecto, pero yo os recomiendo quitarlo, no lo olvidéis. Añadir efectos. Pasemos ya a ver cómo añadir efectos en este desastre de app que es CapCut. Veamos primero los de transformación, que son los básicos. Seleccionamos un clip y ya veis que se pone un recuadro turquesa azul alrededor del clip que tenemos seleccionado en el visor. Si ahora hacemos con los dos dedos, podemos escalar, podemos rotar. La verdad es que es incómodo porque es una pantalla de móvil, pero vaya, ¿quién quiere editar el móvil vosotros? Pues aquí tenéis cómo se hace. Podéis deshacer con este botón de aquí y claro, nos han aparecido más opciones de transformación en el menú contextual. Por ejemplo, aquí tenemos transformación para girarlo o redimensionarlo si queremos. Podemos darle un tamaño que nos interese, por ejemplo, más cuadradito o tal. Y el resto de efectos también los tenéis aquí. Por ejemplo, está el de ajustar, que es para retocar un poco el color. Ya veis que hay cosas que son pro y ahora podría tocar, por ejemplo, la saturación y decirle que lo quiero en blanco y negro. También le voy a tocar el contraste, ya que estoy, y que sea más dramático, por ejemplo. Y le damos a aplicar todo y eso lo aplica a todos los clips. Veréis que todos los clips se han puesto en blanco y negro, incluso el logo, si no me equivoco. Si lo seleccionáis y no queréis ese efecto, tenéis que ir a buscar ese tipo de efecto, que era el ajustar y le decís que no, lo queréis reestablecido. Y confirmáis y ahora este clip seguirá siendo de color, mientras que los otros en blanco y negro. Un poco desastre esta aplicación también. Pero si lo que buscamos son los efectos míticos de TikTok, hay que tener nada seleccionado. Y aquí en la barra, ahora vamos a ir a efectos. Y tenemos efectos de vídeo, que hay un montonazo, ya veréis. Tiene que cargarlos. Muchos son pro, para variar, pero por ejemplo podríamos utilizar uno que sea gratuito, este de borde resplandeciente. Cuando se aplica, que ya veis el efecto arriba, podemos ajustar si apretamos aquí y darle más fuerza o menos a ese efecto. Por ejemplo, así. Vamos a validar. Y ahora veis que el efecto se ha aplicado, no en el clip, sino que crea una capa, que no sé por qué se pone debajo, de verdad. Capcat me pone nervioso con invertir esto, porque no podría estar arriba. Y afectará todo lo que tenga, en este caso, por encima. No por debajo, sino por encima. De verdad, Capcat, ya son ganas de hacerlo todo al revés. Vamos a dejárselo solo en el primer clip, porque ahora os quiero enseñar más efectos. Si dejamos de tenerlo seleccionado, también tenemos efectos corporales. Y ahora, un efecto corporal es algo que utiliza vuestro cuerpo como referencia y hace un tracker. A ver, para variar, muchos probamos a usar este de huracán. Y también lo podemos ajustar. Como veis, más velocidad, menos velocidad. Yo le voy a dar menos. Y le puedo cambiar hasta el color si lo toco. ¿Vale? Este rojito me gusta. Vale. Y ahora tenemos lo mismo, ¿eh? El huracán se puede hasta donde digamos nosotros que empiece o acabe. Yo le voy a decir que empiece donde el segundo clip. En esta versión, el orden de los factores no altera el producto. El huracán siempre va a funcionar al margen del vídeo de color. Los efectos son totalmente independientes el uno del otro. Un punto más negativo para la aplicación de Capcat en móvil. Fijaos que cuando dejáis de seleccionar los efectos ya no aparecen. Pero están ahí, ¿eh? Es que ya os digo, no me gusta nada esta app. Y perdonad que sea tan negativo, ¿eh? Cuando le vuelva a dar efectos volverán a aparecer. Tenemos más efectos, como fotográficos, que Capcat nos pide permisos para subir nuestro contenido a sus servidores, cosa que yo no voy a hacer. Igual que hay efectos de ella que están en el modo Pro, que también nos va a pedir permisos. Yo no quiero darle permisos a Capcat. Poco me das gratis, menos te voy a dar yo. ¿Qué más tipos de efecto tenemos aparte de los efectos? Pues tenemos los filtros. Y los filtros son básicamente filtros de color. Ya veréis que también hay muchísimos y que hay muchos, obviamente, que están en Pro. Tenemos también el ajustar el color o la calidad del vídeo. En este caso, vamos a poner un filtro que pueda afectar, dado que es blanco y negro, algo que sea... Vamos a poner calabaza, por ejemplo. Vale, perfecto. Podemos controlar la intensidad. Le damos que lo validamos. Y lo mismo que lo otro, podemos seleccionar hasta dónde afecta. Y lo mismo, cuando volvemos a la pista, no nos dice lo que hay. Hay que volver a filtros para ver los aplicados. Igual que los efectos para ver los que estén aplicados. Y una cosa más que podemos considerar de efecto son los stickers. Agregar texto, plantillas de texto, o podéis incluso dibujar. También se puede modificar el fondo, si queréis. Le podéis decir que nos desenfoque el fondo. Podéis poner un color. Y aquí estos son los efectos generales. Obviamente, si entráis en un clip, os ofrece otro tipo de efectos. Por ejemplo, podríais mejorar la voz, el retoque de la imagen. Aunque ya os digo, muchas cosas de estas os va a pedir permisos para que colguéis datos en los servidores de TikTok. Tenemos el de eliminar fondo, que la verdad normalmente funciona bastante bien, pero es pro. Y ya veis, básicamente, para aplicar filtros, seleccionáis el clip, lo aplicáis, colocáis la zona que queráis que afecte ese filtro y ya lo tendremos. Una vez más, perdonad nuestra negatividad. Pero es que viniendo de la edición profesional, no entendemos cómo alguien puede decir que esto es intuitivo. Pero vamos, que millones de personas lo usan, así que supongo que no está de más que os lo enseñemos, ¿no? Exportar vídeo. Pues bueno, se supone que tenemos nuestra edición terminada. ¿Cómo la exportamos? Pues muy sencillo. Pues aquí arriba tenemos el botón de exportar. Y ya veis que se pone a exportar automáticamente. Lo está haciendo en base a la configuración que hemos marcado antes del proyecto. Si habíamos puesto 1080, será 1080, 25 frames y la calidad que le hayamos dicho y el formato de archivo que marquemos. Ya ha acabado de exportar y ya veis que ahora nos permite directamente compartir en TikTok o en cualquier red social de las que tengamos aquí y nos dice que ya se ha guardado el proyecto en el dispositivo. Ya veis, totalmente encarado a hacer algo rápido, sencillo y para las redes sociales. Especialmente TikTok, claro. Y hasta aquí la clase. Esperamos que os haya sido muy útil. Aquí al lado os dejamos una clase que os va a ir muy bien para vuestro aprendizaje. Aquí abajo os podéis suscribir al canal y ahí en la esquina encontraréis el enlace a la academia en la que os podéis apuntar desde 5 euros al mes. Venga, hasta la próxima.